Tengo mis treinta paradas para que pueda lucir Yo te vendo todo barato y de vez en cuando zapato Yo te vendo todo barato y de vez en cuando zapato Yo te vendo todo barato y de vez en cuando zapato Yo, yo, yo soy mi vela, yo DJ Tony Azul Yo, 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 yo Yo, 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 yo DJ Tony Azul DJ Tony Azul DJ Tony Azul Todo barato, todo barato, todo barato Y hasta yo también te vengo Y hasta yo también te vengo Oye, yo libero hasta yo también te vengo Caballero es que vengo, todo barato Yo traigo arendes, también cargolitas Y hasta yo también te vengo Y hasta yo también te vengo Y hasta yo también te vengo DJ Tommy's